Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a mi canal. Si hace dos días subimos el Nero Cirociclista 4.1 con todas las novedades del mercado de fichajes, quedaban por comentar todo el resto de noticias del mundo ciclista de esta última semana, y este es el vídeo indicado para ello. Tenemos nuevos anuncios de retiradas, la actualización del dopaje en Portugal y de la situación de Miguel Ángel López, la cancelación también de un par de carreras, los números del Tour de Francia femenino y también numerosos movimientos en el mundo del Cirocross. Así que no esperemos más y vamos con el vídeo. Empezamos la ronda de ciclistas particulares con Miguel Ángel López. El colombiano había sido suspendido preventivamente por su equipo, el Astana, mientras no se aclarase su papel, si es que tenía, en la investigación sobre el Dr. Maynard. Ante la falta de hallazgos reales por parte de la UCI o las autoridades españolas contra el colombiano, el Astana ha levantado la suspensión a Superman López, que podrá disputar el calendario que tenía previsto. El equipo ha avisado de que no dudará en tomar medidas según evolucione la investigación del caso Maniar. Vamos ahora con las retiradas y empezamos con la de Anthony Gou. El ciclista francés se retira a sus 35 años y ha elegido las dos clásicas canadienses del World Tour como sus carreras de despedida. El antiguo campeón francés se enfocará en el triatlón y el Ironman tras su retirada. También tenemos la de Sam Bailey, también a sus 35 años, uno de los tres ciclistas junto a Luke Darbridge y Michael Hepburn que han estado en la estructura del Green Age, actual Bike Exchange, desde su inicio en 2012. Y con un émito menos, 34, se retira Lisa Brenauer, una de las grandes del pelotón femenino. La última competición de su carrera, que se ha expandido 14 años, serán los campeonatos europeos en Múnich este mes, muy cerca de su casa. Tenemos también una interesante noticia de un ciclista que ya anunció su retirada este año, Tom Dumoulin. Y es que Ike Wiesbeck, director de rendimiento en el Intermarché, comentó en una entrevista con Hedney Westblad que estaría muy interesado en dar un papel a Dumoulin para que ayude al equipo a mejorar en las cronos y a Cube, el proveedor de bicis, para que fabrique los mejores componentes posibles. Y un ciclista que ha decidido poner pausa a su carrera temporalmente por problemas de salud es el colombiano Sebastián Henao, tal y como anunció el Astana en redes sociales, que respetará la decisión de su ciclista. El colombiano había llegado este año al equipo calzajo procedente del Ineos. Y tenemos que hablar de un nuevo atropello a un ciclista profesional. En esta ocasión, la víctima fue Luca Chirico, que entrenaba junto a Simon Clark en la zona de Porto Ceresio, Italia. Estaban muy cerca de la casa del primero cuando un conductor les gritó que circulasen en fila india, algo que los ciclistas le recriminaron que ya estaban haciendo. Fue en ese momento cuando el conductor giró a la derecha y golpeó a Chirico, que sufrió algunos golpes y heridas, pero, afortunadamente, pudo viajar a la República Checa para la disputa del Saskatur. El conductor fue detenido al poco tiempo por la policía. Finalizamos esta sección con la próxima gran aventura de Luis Ángel Maté, que se ha comprometido a donar 100 árboles en esta Vuelta a España y uno más por cada kilómetro que esté en fuga. Además, la Organización de la Vuelta y la Fundación Euskadi, de la que forma parte su equipo, el Euskaltel Euskadi, también participarán en esta iniciativa y donarán más árboles. Es un muy bonito gesto del veterano ciclista Marbelli tras el incendio que asoló la Sierra Bermeja en septiembre del año pasado. Vamos ahora con el dopaje y volvemos a Portugal y la Operación Probalimpa, que comentamos en el noticiero ciclista número 3. Tras ser suspendidos 8 de los 11 ciclistas del W52 FC Porto el 15 de julio y que la UCI retirase la licencia al equipo el 27 de ese mismo mes, Antonio Julio Núñez, director ejecutivo de la Autoridad Antidopaje de Portugal, desveló las amenazas de muerte que él y su familia están recibiendo. Han tenido que ser puestos bajo vigilancia policial en su casa y el propio director mostró un cartucho de escopeta que le habían enviado en un paquete a su propio hogar. Aún así, Núñez se mantiene firme y afirma que continuará realizando su trabajo en la investigación policial y judicial contra el dopaje más grande de la historia de Portugal. Mientras tanto, el FC Porto ha puesto fin al acuerdo de patrocinio con el equipo y los seguidores del mismo, además de realizar algunas amenazas de muerte, muestran su apoyo al equipo colocando cárteles en los alrededores del edificio de la Autoridad Antidopaje de Portugal. Pero esto no es todo, pues el 2 y 3 de agosto, unos pocos días antes del inicio de la vuelta a Portugal, la policía realizó como parte de la investigación varias redadas en inmuebles de otros tres equipos portugueses, el Rayo Popular, Paredes Boa Vista, el Lefapel Cycling y el Glass Drive. Además, nueve ciclistas han sido suspendidos, entre ellos Daniel Freitas, del Rayo Popular, mientras que Francisco Campos, del Lefapel, ha sido despedido tras admitir que no cumplió las normas internas del equipo. Además, dos ciclistas del Lefapel, Luis Mendoza y Joao Benta, fueron sustituidos por dos compañeros suyos antes del inicio de la vuelta a Portugal. Sin duda, son los días más convulsos de la historia del ciclismo portugués. Vamos ahora con la sección de carreras y calendario, y comenzamos con las grandes vueltas y el Giro de Italia 2023. Si en el noticiero ciclista número 3 hablamos del interés por llevar la penúltima etapa a la terrible ascensión al Monte Lusari, existe un plan B por si nos asfalta tiempo a la ruta, y es todavía más terrorífico. Una cronoescalada al monte Zoncolan desde Ovaro, la vertiente más dura de la ascensión. Y tenemos que hablar de una carrera que se cancela, y por tercer año consecutivo, el Tour de Yorkshire. Las dificultades económicas, la pandemia y el fallo en las negociaciones entre la organizadora y ASO han supuesto el fin de esta prueba por etapas que se inició en 2015 y que tuvo entre sus ganadores a Thomas Weckler o a Greg Van Avermaet. Afortunadamente, no todo son malas noticias, y es que existen planes de que se celebre una nueva carrera de un día en esa misma zona a partir de 2024, coincidiendo con el décimo aniversario de la salida del Tour de esa misma región de Yorkshire. Y otra carrera que ve su edición 2022 cancelada es el Trofeo Matteotti, que se iba a celebrar el 18 de septiembre. Es muy posible que la razón sea la cercanía al Mundial, que este año se celebra en Wollongong, Australia, por lo que muchos ciclistas que participasen en la prueba en ruta el día 25, justo una semana después del Trofeo Matteotti, no acudirían a la cita italiana. Afortunadamente, en 2023 volverá a celebrarse y continuará siendo una cita importante para la preparación de cara al Mundial. Vamos ahora con la sección de equipos, que empezamos con novedades del nuevo proyecto de Fabián Cancelara, el Tudor Procycling Team, el antiguo Swiss Cycling Academy. En su deseo por convertirse en un equipo de la segunda división, Procontinental, Cancelara será ayudado por Douglas Ryder, antiguo General Manager del Cubeca, que llevó al equipo sudafricano a la máxima categoría hasta el año pasado. Todo esto, según Tutovici, pues Velo News informó unos días después que el objetivo de Ryder no sería ese, sino el de llevar al Cubeca que existe actualmente en la categoría continental de vuelta a la segunda división, y que podría contar ya con el apoyo financiero de un multimillonario sudafricano y estaría cerrando varios fichajes, además del proveedor de bicicletas. Vamos ahora con el ciclismo femenino, y como contamos en el noticiero ciclista 4.1, el anterior, vamos a hablar del desarrollo del equipo AJ Insurance NXTG. Actualmente está en la categoría continental, pero ha solicitado a la UCI una licencia Women's World Tour. 8 de las 17 ciclistas del núcleo actual, formado por ciclistas Sub-23, darán el paso al equipo World Tour y estarán acompañadas por una serie de fichajes que tienen en mente. Además del de Ashley Muntman Passio, que comentamos en el anterior noticiero ciclista, entra en juego Patrick Lefebvre, jefazo del Quickstep, que tiene un acuerdo de colaboración con el equipo AJ Insurance a través de su empresa Experza. El belga ha asegurado que su intención es traer a la mismísima Lotte Copecky al equipo y cree que podrá ofrecerle una solución si ella se siente infravalorada en el SDWorks tras el fichaje para la temporada que viene de Lorena Vives. Sería un gran impulso para este equipo recibir a toda una ganadora este año del Tour de Flandes y la Estrada de Bianche. Además, el AJ Insurance NXTG también mantendrá su estructura Sub-23 y creará una Junior, convirtiéndose en un proyecto único en el ciclismo femenino. Y vamos ahora con la difusión del Tour de Francia femenino, que para celebrar su primera edición como carrera por etapas, tras 33 años de ausencia, ha logrado unos números increíbles. France TV, la emisora anfitriona, comunicó que más de 2 millones de personas siguieron de media cada una de las 8 etapas, una cuota de audiencia del 26,4%, y el pico máximo se alcanzó con el final en la Plans de Belfil, con más de 5 millones de franceses conectados, casi un 50% de la cuota de audiencia. Son números bastante buenos si los comparamos con el Tour de Francia masculino, con 4 millones de media y un pico de 8,5. Y si a estos datos, en Francia, le añadimos los obtenidos por Eurosport y otros canales en países europeos como Holanda, o la repercusión que alcanzó la Courts Tour de France el año pasado, con tan solo 1,4 millones de espectadores en toda Europa, este Tour de Francia femenino es una muestra clara de que el ciclismo femenino puede atraer el interés del público en general. Y finalizamos este apartado con una noticia de carácter jurídico. Hace dos años se inició un caso contra Mark Bracke, ex propietario y ex director del equipo Dolcini Van Eyck Proximus, por unas acusaciones lanzadas por dos ciclistas. Ambas denunciaron que Bracke les pidió en alguna que otra ocasión fotos de ellas en ropa interior, para, según él, comprobar que estuvieran en buena condición física y tuvieran un peso adecuado, y que no debían ser tímidas en el comienzo de una relación de confianza. La investigación judicial desveló la existencia de estas peticiones del propietario del equipo, que se escudó afirmando que es un individuo chapado a la antigua y que con esto del movimiento MeToo estaban yendo por él. Ahora ha salido la decisión del tribunal, que no declaró culpable a Bracke de acoso sexual, argumentando que pudo haber un malentendido relacionado con su dominio limitado del inglés. Esta fue la decisión judicial, pero el comité ético de la UCI ya suspendió en junio de 2021 a Bracke para los próximos tres años, en los que no podrá involucrarse de ninguna manera en el ciclismo. Y empezamos ahora con el ciclocross, con varios cambios de cromo que se han efectuado. Muy posiblemente, según Headnewsblood, los hermanos Thun y Thais Aerts no extenderán sus contratos con el Valois Trek Lions y se rumorea que podrían irse a la estructura del Tormans, dirigida por Bart Bellens y asociada al Intermarché. Aunque recordemos que la situación de Thun Aerts es complicada debido a su positivo hace unos meses, por lo que solo se efectuará el traspaso si la UCI le absuelve. Otro que cambia de aire es muy posiblemente sea Lauren Shweck, que competirá, según Willer Flitz, con la estructura del Crayland esta temporada de ciclocross, aunque no se sabe exactamente si lo hará desde el inicio de la misma en septiembre-octubre o ya en 2023, pues tiene contrato hasta final de año con el Powell Southens Bingle y se desconoce si lo romperá. Actualmente, el Crayland cuenta con Sanne Kant y Marion Norbert Riverol en mujeres y con Joran Visure y Emil Verstringe en hombres. Y otro belga, Vincent Baestens, competirá esta temporada en un equipo de un solo hombre, el Spitz Cyclocross Team, después de que el Group Hens-Maes Containers, escuadra con la que estuvo las dos últimas temporadas, no le renovase su contrato. Esto no es algo muy raro en esta disciplina, y ya vimos a James Adams competir con un patrocinador privado, Hollebek Hoever, el año pasado. Una buena noticia la tenemos con el anuncio del EF Education Tipco de que desarrollarán un programa de ciclocross alrededor de su corredora Clara Honsinger, que no ha contado con ese apoyo a tal nivel de la estructura estos dos últimos años, que ha corrido con ellos en la carretera. Así, la estadounidense podrá combinar de la mejor forma posible ambas disciplinas. Pasamos ahora a Suiza con la creación de una nueva serie de carreras, la Copa de Suiza de Ciclocross, que contará con 5 pruebas de nivel C2, Mendenstetten, Schneisingen, Bule, Hidnau y Meilen, para todas las categorías, desde jóvenes a élite. Esta serie no tendrá un patrocinador principal, por lo que cada prueba deberá buscar sus propios patrocinadores. Y terminamos el Ciclocross con una mala noticia, el anuncio de que las pruebas de Bredene y Leuven, que este año formaron parte de la competición Ezias Cross, han sido eliminadas del calendario de la UCI para esta temporada entrante 2022-2023. Y ya para finalizar, os traigo un par de noticias que no quedaban bien en el resto de apartados, pero merecen la pena resaltar. La primera de ellas es que Sylvain Adams, multimillonario israeli-canadiense y dueño del Israel Premier Tech, ha conseguido sacar de Afganistán a un grupo de 70 individuos vinculados al deporte, incluyendo al equipo nacional femenino de ciclismo del país, y traerlos a Roma, Italia. Esto ha sido posible gracias a su asociación con diplomáticos, también con David Lappartient, presidente de la UCI, y con la ONG Israel. No es la primera vez que Adams ayuda a refugiados al salir del país dirigido por los talibanes. Dentro de su labor filantrópica, destaca el proyecto Field of Dreams, una campaña que incluye la construcción de un centro ciclista en Ruanda que permita el desarrollo de los jóvenes de entre 6 y 18 años apasionados por el ciclismo, y que inspiró el maillot que llevó el equipo, el Israel Premier Tech, en el Tour. Además, tras el rescate de los afganos, Adams anunció que entre sus planes para 2023 está el de asociarse con dos equipos femeninos, uno del Women's World Tour y otro Sub-23. Y ahora aparece LeBron James, y es que a través de su empresa LRMR Ventures, la superestrella baloncesto ha invertido 30 millones de dólares en la marca alemana de bicicletas Canyon, la que emplean el Movistar y el Alpecín. Además, SC Holdings, empresa de Maverick Carter, íntimo amigo de LeBron, también participará en la inversión. Todo esto es muy buena prensa para Canyon, que no puede negarse a tener a una figura mundial tan comprometida con el ciclismo como es LeBron James en su accionariado, a pesar de que no estuvieran buscando activamente inversores. Este desarrollo también marca un importante impulso para Canyon en su pugna en el mercado de bicicletas eléctricas en Estados Unidos. Y por último, tenemos el anuncio de que Jempi Drucker, antiguo ganador de etapa en la Vuelta a España y que se retiró este año del ciclismo profesional, pasará a ser el nuevo seleccionador de Luxemburgo en Ruta y Ciclocross. Y hemos llegado al final del noticiero ciclista 4.2. El próximo vídeo que subiré de ciclismo será ya la previa de equipos de la Vuelta a España, un nuevo noticiero ciclista o un análisis actualizado de la situación de los equipos involucrados en la pelea por la categoría World Tour. Dadle a like si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal. ¡Hasta la próxima!